escuchan manito arriba, digan algo hola, buenos días excelente muy bien bueno, vamos a comenzar porque ya son las y 39 teníamos creo que un número importante de inscritos vamos a comenzar con ustedes pues como lo hemos denominado se llama primeros pasos con IA aunque aquí viendo nuestro asistente hay unos que ya han dado como mil pasos pero igual están aquí con nosotros y la sesión fundamentalmente es para estas personas o estos profes que están comenzando a incursionar en el mundo de las inteligencias artificiales generativas para los procesos de enseñanza-aprendizaje pues ahí está un resumen de mi hoja de vida ya llevo 33 años como profesor de psicología y bueno desde febrero del año pasado vengo trabajando haciendo talleres dentro de la universidad y en otras universidades acá en Colombia sobre el tema de uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje que es como donde hemos ganado un poco más de experiencia y vamos a comenzar con los primeros pasos es decir, gradualmente vamos a ir conociendo en primera instancia que es eso de las IA generativas porque así no tengamos intención en este momento de usarla en las clases si debemos tener una primera aproximación digamos conceptual y un poco instrumental porque los estudiantes si la están usando si la tienen en sus celulares si pueden acceder a ellas probablemente no la versión paga que es un poco más robusta pero si pueden acceder a muchas en estas aplicaciones incluso si ustedes revisan en las redes sociales por ejemplo en TikTok e incluso en Instagram hay muchos expertos en este tema que le están diciendo al estudiante cómo usar las IA no para aprender y estudiar más sino para cómo hacer la tarea lo más rápido posible que el profesor no se dé cuenta entonces miren que ya ahí empieza una serie de detalles que hay que considerar y que nosotros como profesores debemos identificar cuando un estudiante entrega algo ¿verdad? porque si ustedes revisan la literatura y con el trabajo que se está haciendo con las 4U en la iniciativa 4U de revisar una plataforma que pueda identificar copia o producción hecha por una IA todavía hay muchas dudas todavía hay unos márgenes de error entonces es bueno que nosotros empecemos a mirar cómo lo usamos en clase y cómo identificamos que el estudiante pudiera estar usándola en algún momento de manera inadecuada que incluso pudiera darle la misma IA información sesgada distorsionada o incompleta bueno para trabajar yo necesito que ingresen aquí a la plataforma Google Lab entonces ahí les coloco el código pueden hacerlo desde el celular o colocan la dirección googlelab.com y el código vamos a hacer unos ejercicios casi a la mitad del taller unos ejercicios directamente con chat GPT así que si su celular pues tiene para abrir documentos no hay problema si no lo hacen desde el portátil o desde su computador de escritorio me van colocando ahí en el chat si tiene alguna duda aquí estoy con Luis nuestro ingeniero de sistema que está ahí de soporte también este es digamos un curso inicial un taller inicial tenemos otros talleres que ya hemos trabajado con los profes de aspectos mucho más especializados por ejemplo como formular preguntas de opción múltiple hicimos un taller con los profesores de medicina en el hospital bajo los parámetros del tipo de preguntas que ellos hacen y fue muy bien igual lo hicimos acá con los profes también de preguntas abiertas de rubricas de cómo utilizar la IA para generar procesos de retroalimentación de trabajos o de exámenes de preguntas abiertas construcción de casos por ejemplo para desarrollo en las clases yo los uso mucho en mi clase porque es a las dos y media del día entonces siempre en cada clase hay un caso que analizar y eso da mucho lugar a discusión y todo eso bueno ¿cuántos han ingresado? denme una manito arriba ahí ya puedo quitar el código bueno aquí tenemos 34 ya en Google Muy bien como les mencioné en un momento el objetivo de la sesión es explorar los fundamentos de la inteligencia artificial generativa y su aplicación en los procesos de enseñanza aprendizaje y ahorita voy a puntualizar un poco sobre ese aspecto les voy a hacer unas preguntitas aquí de indagación de conocimientos previos bueno respondan por favor a capela con lo primero que tengan en la mente sin consultar chat GPT ni nada que se le parezca que entiendo entiendo que una IA generativa es pongan ahí lo que ustedes pudieran considerar que es y luego la segunda es para mí un prompt es si no tienen idea pues pongan ahí no, no sé no tengo idea o lo que primero ustedes consideren que pudiera ser una respuesta adecuada y también cámara muy bien la idea es que ustedes luego al final retomen esta respuesta y puedan elaborarla nuevamente y adicionarle elementos a partir de lo que podamos aprender hoy aquí vemos en en la columna de 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 digitales amarillos ni idea no sé no tengo conocimiento eso es muy bueno ustedes saben que el primer aspecto para generar un proceso de de enseñanza adecuado es identificar los conocimientos previos Ausberg decía que que si él pudiera resumir su teoría la resumiría en identificar los conocimientos previos del estudiante y enseña en consecuencia muy bien este es uno de los temas que vamos a tratar hoy los prompt o esas indicaciones o señalizaciones o declaraciones que le hacemos a la a la IA muy bien listo vamos a avanzar porque tenemos una hora nada más entonces aquí les traje un resumen y me voy a enfocar solo en dos que son las que con las que nosotros pudiéramos tener algún tipo de contacto de manera digamos consciente o explícita o no entonces normalmente hablamos de inteligencias artificiales generativas que son las que digamos se han popularizado algunas de esas ahorita les voy a mostrar unos ejemplos y otras que también encontramos desde antes de las IA generativas como ChatGPT o Copailo o cualquiera de estas son las IA predictivas que ya existían hace un tiempo pero que tienen una función un poco diferente y que no son tan digamos amigables o con las cuales no se genera una interacción tan rápida o transparente entonces esas IA generativas ¿qué son? son capaces de crear contenido nuevo que es un poco lo que vamos a mirar ahorita ese contenido puede ser texto imágenes música muchas otras cosas se llama generativa porque básicamente lo que hacen es a partir de una premisa o de una de un requerimiento que yo le hago va a todas las fuentes de información relacionadas con los aspectos clave de mi requerimiento o de mi pregunta y en función de eso analiza la información y organiza una posible respuesta aquí nos dicen que las IA generativas nunca se quedan calladas es decir siempre te van a responder y la respuesta trata de ser lo más cercana posible a lo que dice los contenidos o los documentos a los cuales está accediendo por supuesto la calidad de esos contenidos de esos documentos va a ser fundamental utilizan lo que los ingenieros llaman modelos de aprendizaje profundo analizan grandes cantidades de datos y aprenden patrones y estos patrones son los que utilizan para crear contenidos nuevos entonces cuando ustedes interactúan con una inteligencia artificial generativa esa inteligencia artificial va aprendiendo de la manera como ustedes preguntan sobre los tópicos o aspectos específicos sobre los que ustedes están indagando y a partir de eso va creando como una memoria y se va adaptando a los requerimientos que ustedes le hacen por su parte esas IA predictivas tienen un enfoque un poco diferente porque como su nombre lo dice están diseñadas para predecir predecir resultados basados en datos anteriores es decir se alimentan a estas grandes plataformas con información hacen el análisis de la información y predicen lo que pudiera pasar en función del comportamiento de esos datos históricos entonces van a darnos tendencias de esos datos históricos para predecir lo que pudiera pasar en un evento esto tiene muchísimas aplicaciones por ejemplo toda la parte de la alimentación de datos meteorológicos para predecir cómo será el clima o por ejemplo en el caso de una enfermedad de cómo se comportó luego nos puede predecir lo que va a suceder entonces hay grandes plataformas con este tipo de cosas entonces predice lo que pudiera suceder en función de unos datos incluso se utiliza también en la parte financiera analiza el comportamiento de por ejemplo la bolsa de valores y en función de eso nos va a predecir lo que pudiera suceder en un momento determinado bajo determinadas circunstancias a estas nosotros normalmente no tenemos acceso por ejemplo hay una que utilizan micrófono de alguien por ahí está abierto por ejemplo cuando se hacen análisis de imágenes puede analizar millones de imágenes y a partir de eso predecir lo que pudiera pasar por ejemplo con un determinado fenómeno entonces parte de eso voy a mostrarlo de otra manera características de la IA generativa y de la IA predictiva que son como las que pudieran estar más cercanas a nosotros propósito principal de la IA generativa crear contenido nuevo de la IA predictiva predecir eventos futuros función entonces aquí vemos generar textos imágenes música hacer predicciones basadas en datos tecnología subyacente modelos de aprendizaje profundo y modelos estadísticos y de aprendizaje aquí toda la IA predictiva utiliza modelos muy robustos a nivel matemático estadístico ejemplos que pudiéramos ver de inteligencia artificial generativa los chatbots avanzados que usamos hoy día que generan imágenes pueden incluso componer música en términos de las partituras y demás sistema en el caso de la IA predictiva sistema de recomendación predicción de clima detección de fraudes por ejemplo se utiliza mucho que estas plataformas especializadas como utilizan un análisis muy particular pueden refinar los procesos de tal manera que pueden decir esta información pareciera cierta pero no lo es por tales elementos y en función de eso puede predecir cuando están tratando de hacer algo fraudulento en el caso del ejemplo que tenemos ahí ¿de dónde provienen los datos de las IA generativas? esos datos existen para aprender patrones y generar nuevo contenido es decir la IA generativa como cuando nosotros usamos en este caso Chagipiti va a todas las fuentes de información digital que le han sido suministradas bueno la última versión era hasta abril del año pasado y ahí con respecto a eso leía ayer que están surgiendo políticas y restricciones de los sitios web y de los sitios que tienen información digital almacenada porque estas IA generativas están accediendo a esos contenidos y los están usando para generar nueva información pero estas personas que lo produjeron no se están beneficiando en nada entonces ya hay una polémica sobre restricción al acceso incluso a páginas web en la versión paga es decir no cada uno de estos sitios web está haciendo como una restricción y una política de qué tanto una IA puede ir y tomar información para generar un contenido nuevo sin tener los permisos de estos espacios y en el caso de la IA predictiva usa datos históricos para identificar patrones y predecir resultados en este caso por ejemplo de la pandemia hay millones de datos y este tipo de inteligencia artificial lo que hace es analizarlos y predecir lo que pudiera suceder con una población específica bajo un conjunto de variables determinadas y por último cómo es la salida de datos es decir qué es lo que vemos en el caso de los que nosotros usamos frecuentemente son textos imágenes por ejemplo ustedes pueden usar chat GPT y le da una respuesta en texto o si tenemos la versión paga nos puede dar imágenes o producir imágenes a partir de los parámetros que nosotros le dimos incluso hay unas GPT que se han creado con chat GPT que por ejemplo les permiten a ustedes hacer diagramas mapas mentales mapas conceptuales a partir de unos parámetros que ustedes le den hace lectura de documentos y en función de eso responde también esa es otra de las características y en la idea predictiva son básicamente como dice su palabra predicciones sobre futuros eventos qué va a pasar si los datos se comportan de determinada manera digamos que nosotros nos movemos desde que se hizo popular estas inteligencias artificiales básicamente en las generativas las que nosotros usamos probablemente va a haber un grupo de profesores que tienen acceso a en los últimos tiempos a inteligencias artificiales predictivas por la naturaleza del trabajo que desempeña y por último aquí hice un diagrama de Ben que resume en gran medida lo que les he estado comentando como para que ustedes tengan un poco más de claridad sobre este tema guía generativa creación de contenidos utiliza lo que se llama los protocolos GAN y GPT que es para producir música imágenes y el GPT para producir texto a partir de los requerimientos que le hagamos podemos diseñar productos en términos de la expresión visual y las características en formato de texto puede simular escenarios a partir de los parámetros que nosotros le dimos por su parte la IA predictiva como lo he dicho anteriormente predice tendencias utiliza análisis estadístico de regresión lo que aquí dice ANN son redes neuronales artificiales y árboles de decisiones para dar una respuesta o predecir un comportamiento de datos a partir del histórico que tiene almacenado hace análisis de riesgo puede generar diagnósticos y pronósticos aquí por ejemplo si ustedes ingresan a TED que es como ese espacio donde hay investigadores de frontera dando los resúmenes de sus avances hay áreas por ejemplo en la medicina donde ellos están generando aplicaciones con inteligencia artificial para que pueda hacer diagnósticos o pueda acceder a grandes bases de datos de diagnóstico y poder dar una información preliminar sobre lo que le sucede a un paciente por ejemplo o pueden analizar grandes cantidades de imágenes radiológicas y compararlas con las del paciente y en función de eso dar un posible diagnóstico de hecho estos autores estos investigadores mencionan que muchas veces la respuesta es un 99% más cercana o más acertada a la que le pudiera dar un médico entonces ahí vienen todos los cuestionamientos sobre eso de que tanto podemos confiar en estas IA predictivas o incluso en la información que nos dan las IA generativas para nosotros tomar decisiones en que se parecen las dos que utilizan grandes volúmenes de información utilizan técnicas de aprendizaje automático pueden tener aplicaciones en medicina finanza ingeniería y son modelos que se pueden entrenar por ejemplo el término GPT quiere decir que es un generador preentrenado de texto donde yo le voy dando unos parámetros para que en función de eso él acceda a la información y pueda dar cierto tipo de respuestas aquí les voy a dejar por favor como ya tienen acceso lo que hice fue una búsqueda me llevó un tiempo importante de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial generativa o predictiva que hoy día se están promoviendo en el mercado por grandes empresas por supuesto todas tienen como un fin lucrativo sin embargo van a ver que hay plataformas supremamente robustas como mi área es el área más de humanidad y ciencias sociales y bueno psicología ahora en el área de la salud me sorprendió ver aplicaciones con inteligencia artificial para hacer diagnóstico clínico entonces lo que les pido es que ustedes de acuerdo a su área disciplinar descarguen uno de estos archivos puedan explorar esas plataformas y empiecen dado que ustedes tienen experticia en esa área a mirar de manera objetiva de manera crítica si realmente esos desarrollos con IA están apuntando a lo que nos dice el conocimiento científico sobre esa área por supuesto bueno me están pidiendo que comparta el código lo voy a poner aquí otra vez vamos a dedicar unos cinco minutos a que ustedes descarguen el documento lo revisen de pronto le hagan clic a uno que otro enlace exploren la información que encuentran ahí y me puedan decir mira me encontré esto me pareció interesante ojo con esto por ejemplo ahí hay unas en el área de medicina y en el área de psiquiatría y en el área de psicología clínica que los que estamos en esa área las miramos con cuidado sin embargo es lo que viene y así como estamos viendo esas plataformas con una primera aproximación en unos años van a ser mucho más robustas y de mucho más eficiente a lo que pudiéramos encontrar ahora ya copiaron el código igual Luis se los puede poner ahí en el en el chat tanto el enlace como bueno yo lo voy a copiar en el enlace y lo voy a pegar en el chat ahora mismo vamos a ir acá ahí lo pueden abrir también listo alguien abrió uno de los documentos yo voy a abrir aquí el de humanidades por ejemplo aquí me llamó la atención al explorar esta plataforma que se llama Google que es generación de programas de terapia y autoayuda entonces he estado explorándola no la he dedicado todo el tiempo pero me gustaría saber qué pasa igual que con la otra que se llama WISA que es una interacción conversacional para apoyo emocional me interesa mucho esta quiero ver qué tan robusta es me dicen si pueden ver las pantallas que estoy abriendo por favor entonces aquí es dedicarle el tiempo a explorarlas a mirar si realmente esos desarrollos son robustos son recomendables pues algunos algunos algunas personas o profesionales del área de la salud del área clínica se preocupa mucho cuando empieza uno a ver que no pronto tendremos un psicólogo que es una inteligencia artificial y que te va a hacer todo el proceso de psicoterapia uno así como como así como es posible que igual que si dijera no en medicina o igual que ingeniería no te va a construir o te va a desarrollar todo lo que necesitas con respecto a una infraestructura por ejemplo Paulina se me olvidó el área de enseñanza y idioma Paulina Dios mío qué pena voy a buscar y se las voy a enviar aquí lo que hice y quiero anotar eso es que empecé a buscar con detalle porque resulta que hay aplicaciones plataformas muy robustas que se están usando hace unos años pero no usan inteligencia artificial utilizan algoritmos y utilizan procedimientos complejos pero no usan ya todavía estas que que ven ahí en el listado si usan inteligencia artificial y son como de avanzada que ustedes pudieran revisar por ejemplo aquí estoy abriendo una de el área de arquitectura y la verdad si la exploran parece increíble todo lo que puede hacer por supuesto cuál es el detalle con este tipo de plataforma que tienen una base de datos muy grande donde los diseños o la propuesta de diseño que les dan corresponden a lo que conceptualmente matemáticamente espacialmente pudiera ser viable porque a veces tenemos plataformas de inteligencia artificial que te simulan algo y te dan unas imágenes pero no tienen la cantidad de datos para analizar información y proporcionarla de forma confiable como lo hacen estas plataformas que pudieran estar los que pueden ver ahora en este momento bueno alguien que diga algo alguien que abrió el archivo y revisó aquí también me preguntan por una de geología profe revisé varias ayer y cuando le preguntaba o revisaba no usan IA o sea si son buenas son robustas tienen muchas cosas pero no usan IA y aquí de pronto me decía si IA porque es como el tema que estamos trabajando decir que es eso que hoy día se ha apoyado en IA y por ejemplo ahí también vemos en educación como plataforma que tradicionalmente hacían las cosas bajo un cierto tipo de programación hoy le han incorporado inteligencia artificial para potenciar mucho más el apoyo que pudieran dar por ejemplo en los procesos de enseñanza-aprendizaje la educación aparece en la CAN aparece en ciencias de la tierra y del espacio ok como un curso y de hecho aquí en vamos a ver encontré una no sé si está aquí lo que pasa es que fui anulando algunas porque no tenían inteligencia artificial eran robustas pero no tenían inteligencia artificial y yo quería ser fiel a eso de no ir a recomendar cosas porque pues hay muchas herramientas robustas pero no usan IA en este momento por ejemplo de antropología tenía varias pero no usaban IA la que usa IA que es predictiva es esta que si bueno Atlastique y algunos la conocen tenía una aquí del área jurídica pero ahora no sé dónde está bueno la revisaron los que tengan algún requerimiento por favor me escriben a mi correo y yo indago con los que tengo acá y con los profesores de las cuatro que estamos también como en este tema y yo les voy enviando la idea cuál es ustedes descargan esto las exploran con calma y miran cuáles tienen un potencial no sólo para los procesos de enseñanza aprendizaje sino también para hacer investigación para o para principalmente y algunas que vi ahí para generar experiencias de aprendizaje mucho más experiencial con nuestros estudiantes digamos que estas generaciones en la medida en que uno las involucra con este tipo de recursos sofisticados que realmente están diseñados con toda la la rigurosidad académica vamos a a generar un mayor nivel de de engage o de motivación con ellos en los procesos de enseñanza aprendizaje alguien que diga algo alguien abrió un enlace encontraron algo para seguir yo tengo la mano levantada hace rato y atrevidamente voy a hablar hable dele soy Pablo Pablo sí Pablo ya te reconocí este no del listado que tú mandas obviamente yo estoy en el listado de humanidades tienes una que nosotros desde el programa alemán hemos monitoreado nosotros estamos trabajando explorando para ver cómo se curriculariza cuál es la propuesta de la lista tuya réplica ok y además de esto pues hemos trabajado con la misma fusión character AI talk pal y réplica y lo que usamos es para simular interacción en tiempo real y además que la interacción es empática porque las respuestas consideran lo que tú dices y proponen temas y continúa la conversación yo sé que réplica porque la descripción misma lo dice es bastante siniestra el origen de esta plataforma pero se está pensada para tratamiento acompañamiento de personas con ansiedad social y todo eso pero a nosotros nos ha funcionado muy bien para la interacción en nuestro caso en alemán con inteligencias artificiales tiene restricciones que pienso que es lo que hace falta en el listado que tú presentas cuáles son las restricciones que corresponden para cada uno por ejemplo en esta réplica que funciona muy bien la restricción es por tiempo diario de interacción entonces te permite ponle tú no tengo el dato acá inmediatamente pero son 15 minutos al día de interacción y ya no puedes más hasta el día siguiente entonces esos datos son muy importantes porque la verdad eso es lo que más pierde tiempo uno primero identificando en el caso nuestro que digamos son generativas identificar hay cientos de estas plataformas cuáles son las pertinentes para uno y después de eso la pared enorme del costo que es un tema que ya lo hemos planteado también en nuestras reuniones del programa de lenguas extranjeras y es nos han puesto la tarea de curricularizar inteligencias artificiales pero eso debe ir acompañado de un presupuesto o de un plan de acción específico porque pues encontramos muchas cosas maravillosas pero todas tienen restricciones de plataformas o de costos y sí bueno eso es lo que quería compartir en cuanto a estas generativas muy bien Pablo sí excelente la idea cuál es y de pronto esta lista es como para moverlos un poco hacia esos ejemplos que tú planteas de cómo podemos hacer una primera aproximación a esas ideas que realmente consideremos que le aportan o le agregan valor a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y poder empezar a hacer los pilotos que nos permitan tener suficiente información de qué tanto esto está incidiendo en el aprendizaje en el interés en el grado de participación de los estudiantes entonces explorarlas y empezar a proponer esa o cualquier otra por ejemplo el profesor Javier San Juan nos habla de Scopus que dice que también es muy buena ahí la puso en el chat y es empezar a explorar esto y mirar cómo podemos hacer un cambio en esa dinámica de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la que realmente involucremos a los estudiantes con este tipo de recursos que realmente le agreguen valor a esa experiencia de aprendizaje muy bien yo voy a avanzar porque quiero que hagan otra cosa aquí bueno dentro de la guía generativa es decir esas que nos producen o nos generan una cierta información un cierto contenido a partir de texto o imágenes o sonidos esas son las cuatro que más se usan o que nosotros usamos recurrentemente que es ChatGPT Gemini Copilot de Microsoft que utiliza ChatGPT4 y Cloud es la otra pudiéramos probar cualquiera de estas y ver cuál nos funciona mejor dependiendo de la naturaleza de las tareas que nosotros hacemos por ejemplo cuando usamos PRONT o estos requerimientos para respuesta ChatGPT Cloud funciona muy bien Gemini también de pronto Copilot está más especializado en preguntas pero va y accede a la información de manera muy eficiente para ayudarnos a resolver cosas entonces digamos que estas son las cuatro que ustedes pudieran revisar vamos hoy a mirar ChatGPT4 y en este punto quiero mencionarles algo con dirección TIC se ha estado trabajando en una aplicación que pueden acceder o van a poder acceder desde Blackboard perdón desde Brightspace me acaba de traicionar la la memoria después de los 50 ¿qué es lo que va a pasar? de hecho ahorita hablaba con Carlos Martínez troncoso de dirección TIC ustedes van a poder acceder desde Brightspace a ChatGPT la versión 4 en la que ustedes van a poder crear por ejemplo o personalizar en algún momento en el momento que ustedes quieran una entrada ahorita vamos a hacer el ejercicio porque es parecido a lo que pueden hacer allá ustedes le dan todos los requerimientos por ejemplo yo le puedo decir actuarás como un profesor de psicología y le harás preguntas a los estudiantes para que ellos puedan prepararse para un examen por ejemplo entonces el estudiante ingresa allí con su usuario de UniNorte y en ese momento esa IA generativa con ChatGPT le va a hacer preguntas y le va a dar retroalimentación y va a monitorear donde tiene errores recurrentes cuando responde luego la siguiente semana yo puedo crear otro le pongo un nombre y ya los voy a tener ahí como una lista y le doy otras características le puedo subir documentos porque aquí el detalle es que yo pudiera decir mira vas a hacerle preguntas de comprensión o de análisis de este documento que te voy a subir y esas preguntas van a ser o abiertas o cerradas o como ustedes quieran si está Adolfo va a estar disponible para todos los que tengan usuario de UniNorte y van a poder crear eso sin problema yo la estuve probando la semana pasada ya funciona bien entonces la idea es como tener la certeza de que usted va a poder entrar va a poder pegarle ahí lo que se llama un prompt que ahora les voy a decir que es eso y van a poder tenerlo para sus clases por ejemplo puede decir generale al estudiante una pregunta de desarrollo espera que responda y retroalimenta su respuesta y recomiéndale o explícale aquello en lo que tenga errores y esto tiene un potencial muy bueno porque luego ya el estudiante iría a nuestras clases con una mirada diferente o un conocimiento un poco diferente para lograr eso ¿qué tenemos que hacer? saber cómo estructurar esa información a la que le vamos a dar acceso que se denomina prompt o las indicaciones o los requerimientos que le vamos a hacer a esta inteligencia artificial generativa que se llama chat GPT en este caso que es un chat generador preentrenado de texto así como el GPT que tiene aquí bueno básicamente un prompt que fue lo que les pregunté al principio es una entrada de texto que uno como usuario le proporciona al modelo de inteligencia artificial para que este pueda generar una respuesta o realizar una tarea específica entonces yo voy a escribir de manera muy clara lo que quiero que haga entonces sobre eso hay unas indicaciones que se las voy a mostrar ahora esto es cómo vamos a crear un prompt por favor denle click a ese enlace que está allí para que se queden con ese documento que es una guía de esas cosas básicas esenciales que debemos tener en cuenta cada vez que le hacemos un requerimiento a este tipo de inteligencia artificial ¿cuál es el enlace? el enlace que está están viendo mi presentación ¿cierto? sí bueno aquí dice guía de trabajo donde dice guía de trabajo le dan click y van a poder abrirla ¿ya? no, pero es que uno ve tu presentación no sale eso si tuviéramos la presentación siempre no, pero esperen esperen un momentico hace un rato yo les di este código para que entraran a Google y ustedes van a Google y ahí van a abrir el enlace y los que van a salir los que les voy a mostrar ahorita más adelante ya voy a volver a pegar si, si si abre pero tienes que estar ya descarga si, tiene que estar en Google entonces ya entraron ok listo entonces me devuelvo voy a quitar esto esto entonces va a abrir este documento igual voy a copiar el enlace del documento y lo voy a colocar en el chat para que puedan ir directamente ahí está esto de aquí que cosas vemos básicas para la interacción yo le debo dar un rol debo decirle la tarea que debe hacer bajo que contexto y a quien va dirigida entonces vamos a dedicarle unos 10 minuticos o unos 5 minutos a que lean esta primera hojita de cuán importante es esto para hacer la diferencia entre una pregunta digamos informal o casual y una pregunta o un requerimiento estructurado tengo que tener un Korean de cuán importante o un purítulo y una pregunta pública así 둘 o un decirse Gracias. Cuando terminen de leer me avisan para avanzar. Muy bien, ya aquí varios me han dicho, listo, listo. Entonces, aquí vemos que nosotros le podemos decir que actúe, que cree, que analice, que genere una tabla, que traduzca, que resuma, que me dé ideas, que escriba, que defina, que haga una lista. Y, por ejemplo, este continúa, es cuando él se queda bloqueado. Yo le puedo decir, escribir continúa, para que él cuando se vuelva a recargar, inicie por donde quedó la última vez. Y muy importante, el tono. Es decir, el tono de voz hace referencia, si quiero que lo escriba en un lenguaje formal, informal, jocoso. Incluso, cualquier estado de ánimo se lo puedo colocar y él va a cambiar automáticamente la redacción. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, actúa como experto en tal tema y elabora una respuesta dirigida a estudiantes de primer semestre de psicología, elaborarlo en un tono formal, va a hacerlo de manera muy estructurada. Si yo le digo que sea un tono informal, también lo va a hacer. O si le digo que sea un tono jocoso, también lo va a hacer. Entonces, él se va a adaptar y por eso es importante darle todos los parámetros a ese PRON o a esos requerimientos, como lo vieron ahí. Ahora, yo les voy a mostrar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por aquí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que en la literatura uno pudiera encontrar. Hay varias maneras de definirlo, pero los tipos de PRON que pudiéramos encontrar como más comunes son estos. Los básicos, los enfocados y los complejos. Aquí vemos que habitualmente uno, cuando empieza a interactuar con estas plataformas, utiliza PRON básico. Es decir, necesito que me dé tal cosa para hacer tal otra cosa. Y ya. Entonces, le doy dos parámetros. Cuando lo hago enfocado, es decir, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es el rol? ¿En qué contexto y qué requerimientos específicos? Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Estoy solicitando. Y los que me van a dar una mejor respuesta y mucho más completa son los que se llaman PRON complejos. Es decir, le describo la tarea, qué rol debe asumir, qué cosas puede hacer y cuáles no, bajo qué contexto, sobre qué aspectos específicos se debe centrar y que me dé unas razones por las cuales está dando determinadas respuestas. Entonces, normalmente comenzamos con los básicos o también va a depender de lo que yo necesite. A manera de anécdota, yo les puedo contar. Estoy en el supermercado y no sé si comprar el aceite A o B. Y le digo a HGPT, elabora una tabla comparativa de los beneficios y perjuicios del aceite A y el B. Y él en 10 segundos me genera una tabla. ¿Y cuál es tu recomendación? Y él me dice esta, por esto y esto y esto. O sea, me da las razones. Y lo hizo en 10 segundos. Me demoré yo más haciéndole el requerimiento. Y de ahí yo puedo ya tomar una decisión. Cosas como esa. Entonces, voy a mostrar un ejemplo para hacerlo un poco más claro. Por ejemplo, un PROM básico. Descripción de la tarea. Crea una pregunta de opción múltiple sobre la teoría de la motivación en el contexto empresarial para estudiantes de administración de empresas en educación superior. Este es un PROM básico. Ahora, si yo le digo, crea una en el enfocado, crea una pregunta de opción múltiple sobre las teorías de la motivación en el contexto empresarial. Actúa como un profesor de administración de empresas. Ya le estoy dando un rol. Por lo tanto, el Chagibiti va a enfocar los recursos en un profesor del área de administración de empresas. O sea, se va a ir hacia ese sector. De ahí, si yo cambio psicología, va a irse a la base de datos que habla de psicología. Estudiante de administración. Requerimiento específico. Incluir opciones de respuesta que aborden teoría específica como la teoría de Maslow, la de Hesberg y la teoría de Maclela. Miren que ya le estoy dando más elementos en los cuales él se va a enfocar para formular una pregunta. Ahora, lo quiero hacer más complejo y estoy hablando del mismo tema. La misma tarea es preguntas de opción sobre motivación para estudiantes de administración de empresas. Va a actuar como un profesor de administración de empresas. Limitaciones. Evitar mencionar teorías diferentes a las mencionadas, o sea, a estas tres autores. Y enfocarse en aplicaciones prácticas. Son las limitaciones que yo le estoy dando. Ya acá en los requerimientos específicos se los había mencionado. Bueno, razonamiento. Explicar brevemente por qué cada opción es correcta o incorrecta. ¿Estamos claros hasta ahí? Díganme algo. Una vocecita por ahí. Sí. Ok. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo lo vemos ya? Como si lo fuéramos a pegar, que es el ejercicio que vamos a hacer finalmente. Pro básico. Crea una pregunta de opción múltiple sobre teorías de la motivación del contexto empresarial para estudiantes de administración de empresas de educación superior. Y al enfocado le agrego todos los otros elementos y al complejo le agrego todos los otros elementos que vimos acá. Entonces, ¿qué es lo que uno luego ya se habitúa e interioriza? Actúa como profesor de tal y tal cosa. Crea tal cosa o elabora tal cosa. Por ejemplo, actúa como un profesor experto en marketing y elabórame una rúbrica para calificar tal cosa de estudiante de segundo semestre de tal carrera que tienen conocimientos básicos en tal cosa. Entonces, evita colocar tal cosa en la rúbrica, crea un espacio para recomendaciones. Entonces, ya yo le estoy dando todos los elementos que yo necesito para que me responda. Y si van a ver ahora, como lo vamos a probar, los tres PRON dan lugar a respuestas muy diferentes en el sentido de la complejidad y de la precisión de lo que esta inteligencia artificial me puede dar. Entonces, ¿qué les voy a pedir ahora rápidamente? En esta actividad individual, como es una primera interacción para algunos, van a abrir ChatGPT. Por favor, no necesitan tener una cuenta registrada. Si ya la tienen, pues mejor, porque ahora mismo les permite trabajar sin tener un usuario. Entonces, abren ChatGPT. Luis le va a pegar ahí en el chat el acceso o el enlace directo a ChatGPT. ¿Qué van a hacer? Van a descargar aquí donde dice tipos de PRON, si ven aquí que está como en negrilla, los tres que les acabo de mencionar. Espérense que aquí mi computador abre lo que no es. Ven mi pantalla de ahora porque abrió en otro lado. Van a abrir un documento y el documento tiene estos tres PRON que les mencioné ahorita, los tiene en Word. ¿Qué van a hacer? Una vez abran ChatGPT, van a pegar el primero. Y van a ver cómo le responde. Luego van a pegar el segundo y van a ver cómo responde. Y luego van a pegar el tercero y van a ver cómo responde. Cómo varía la calidad de la respuesta. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Digan algo? Sí, estamos claros. Ok. Estamos claros, Ulises. Muy bien. Está claro. Me alegro. Voy a abrir mi ChatGPT. Estrato 7.5+. O sea, porque hay varias versiones. O sea, las pagan las que les pagan. ¿Cuál es la mejor para nosotros? Bueno, ustedes ahora mismo cuando abran les va a abrir las 3.5. Sin embargo, hoy día tienen una ventaja y es que ustedes unas tres veces al día van a poder usar la versión 4, que es la versión avanzada. O sea, aquí, si ven mi pantalla dice 4, esa la van a poder usar. Después que le hayan hecho varias preguntas, les va a decir, mira, espérate y ya la puedes volver a usar a las 10 de la mañana. Y luego que la vuelvan a poder usar y así pueden estar jugándole a eso. Miren que aquí voy a pegar en mi chat la versión de un PRON básico. Entonces, miren que él me da una respuesta y me dice cuál es la correcta. ¿Lo están viendo ahí en mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, ahora le voy a pegar el PRON enfocado, que es el segundo que ven ahí en Word. A ver qué pasa. Miren que aquí se está yendo a los autores. Ahora vamos a la última. Aquí hay un detalle. Bueno, ahorita lo voy a mencionar. Vamos a pegarle el complejo. A veces para probar estas tres PRON pudiera yo usar tres chats diferentes para ver cómo se comporta. Y miren que en este último me está diciendo por qué es correcta o por qué no es correcta de las que colocó aquí. Yo le pudiera decir aquí debajo, porque esa es la, digamos, la ventaja de este tipo de plataformas generativas. Es que yo le puedo decir necesito que la pregunta sea mucho más compleja y esté enfocada en habilidades de análisis o de aplicación del conocimiento. Y él lo que va a hacer es retomarla. Entonces, le puedo decir, elabora nuevamente la pregunta y que sea más compleja y requiera aplicación del conocimiento. Ustedes están probando allá, me imagino. Miren que el acabo de, ese es como si fuera un elemento más del PRON, porque el PRON nunca es como perfecto, siempre lo voy mejorando. Y esa iteración continua, miren, cómo complejizó la pregunta. Y luego me dice cuál es la correcta y cuáles son incorrectas y por qué, que son las razones. En este caso estoy ya tomando el ejemplo de, de una pregunta de opción, pero puede ser cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Digan algo? Una pregunta, ¿dónde queda grabado el PRON en el chat? Ah, bueno, una vez, si estás con tu cuenta, tu usuario, él lo va grabando acá, si ves el mío, del lado izquierdo. Aquí tengo un mundo de cosas. ¿Sí lo ves? Correcto. Mira que aquí le pone un nombre de acuerdo a lo que tú colocaste ahí, puso teoría de la motivación, pero en los punticos yo le puedo decir que le cambie el nombre. Es bueno ponerle un nombre que uno recuerde, porque a veces me puedo demorar lo que ustedes quieran, tratando de decir en cuál fue que yo hice tal cosa. Entonces, ustedes le pueden cambiar el nombre o lo pueden archivar y lo pueden consultar después. Cuando tienen la versión paga, lo pueden compartir con otra persona. Por ejemplo, si están elaborando conjuntos de preguntas para indagación de conocimientos previos. Por ejemplo, cuando yo mando una lectura, yo le subo la lectura y le digo que me haga 10 preguntas de opción múltiple con 4 opciones de respuesta y le doy todos los detalles. Entonces, él me las da. De ahí yo puedo escoger las que me parecen pertinentes y luego le puedo decir que me haga otra y de ahí saco un quiz de comprobación de lectura, por ejemplo. Que lo puedo luego montar aquí en Google Lab y lo hago o lo monto en Brightspace o lo monto en Socrative, en cualquier herramienta que ustedes prefieran de respuesta inmediata. Y ahí yo puedo tener un diagnóstico o una primera impresión de cómo le fue en la comprensión de lectura, por ejemplo. Y entonces lo va grabando automáticamente de este lado. Y uno incluso lo puede borrar aquellos que no... Por ejemplo, hiciste una consulta de cuál era el número de lotería que iba a salir mañana y ya no quieres que eso esté ahí. Tú vas y lo borras. ¿Ese historial permanece ahí indefinido o algún tiempo se borra? No, eso está ahí y bueno, como te decía, tienes que estar con tu usuario y contraseña de la cuenta, tu vía personal o luego cuando pudieran tener una en la universidad, se queda ahí. Incluso, por ejemplo, yo tenía la versión paga desde febrero o marzo del año pasado. Se venció la licencia, entonces ya compraron de dirección TIC una versión Team. Y entonces lo que hicieron fue, lo que hace eso es migrar toda la historial para la versión que tengo ahora. Me preguntó, ¿quieres migrar a la historial o quieres comenzar de cero? Le dije que lo migrara y pasó todo para acá. Entonces me queda ahí. Incluso si ustedes tienen la versión paga, pueden compartir ese chat con otra persona y esa persona también puede o analizarlo o hacer interacciones ahí compartidas con ustedes. Entonces, lo que quería que apreciaran era cómo usar un prompt básico o una entrada muy simple, me da lugar a respuesta simple. Pero en la medida en que yo le doy todos los detalles de requerimiento, la respuesta va a ser más precisa. Incluso, ustedes pudieran hacer un requerimiento que tenga la extensión de una página, por ejemplo. Todos los detalles que quieran darle en una sola entrada, lo pueden hacer. O le pueden decir, hazme las preguntas que consideres necesarias para mejorar tu respuesta. Entonces, él va a empezar a hacerle preguntas, ¿para qué grado son los estudiantes? ¿Cómo tal cosa? Y ustedes le van respondiendo y él va tomando todos esos insumos y va perfeccionando la respuesta. María Sierra pregunta, si tienes una versión sin costo con el correo Uninorte, sí. Sí se puede hacer. Eso se puede hacer. Y ahí va a conservar. Yo tengo un montón de cosas de todo lo que, como hago talleres. Pero con el personal, no. No. Si es con otro correo. No. ¿No? No, no se puede. Tengo profes acá, por ejemplo. Yo estoy haciendo una, o estamos haciendo un acompañamiento a varios profes de la escuela de negocio. Un programa de formación bien interesante. Y ellos compraron versión para ellos. Ahorita van a tener ya unas versiones institucionales. Pero compraron inicialmente uno para ellos y tienen la ventaja, por ejemplo, de que pueden compartirlo con otra persona. Crear una cuenta alterna para la pareja o para un profesor con el que conjuntamente compren una cuenta. Y tiene historiales almacenados diferenciados. O sea, no se mezclan. Esa es una ventaja de esto. Pues sí pudieron apreciar, se hicieron el ejercicio, cómo cambia completamente la calidad de la respuesta. E incluso si yo le hago requerimiento, como le hice aquí, que elaborara nuevamente la pregunta, que fuera más compleja y que requiera aplicación del conocimiento. Si yo le digo aquí, por ejemplo, que requiera análisis. Entonces, él va a generar una pregunta. Aquí de pronto me estoy apoyando en la taxonomía de Bloom, pero puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, él va a hacer una pregunta. Que si usted la lee con detenimiento, va a requerir un proceso de análisis por parte del estudiante. Entonces, yo puedo hacer un examen balanceado entre preguntas de comprensión, de análisis, de evaluación y de aplicación. Por supuesto, esas van a tener un mayor nivel de exigencia cognitiva para el estudiante. Hasta ahí vamos bien. Ya no nos queda nada. Ya se nos acabó el tiempo. En la medida en que la pregunta es más específica y le das más elementos, así será la calidad de la respuesta. Es como el ejercicio que estaba viendo, que de lo básico a lo más complejo y la contrapregunta. Para que mira esto que salió a lo último. O sea, eso tiene todo. Sí. Entonces, por ejemplo, como en el caso del programa de medicina, ellos tienen una guía internacional para evaluación de preguntas para los exámenes, preguntas de opción. Entonces, hicimos un PRON así, bien elaborado. La prueba fue hacerlo allá en el hospital, porque ellos tienen ya experiencia con el profe Rafa Padrón. El director del programa, él había ido a darles allá un taller de cómo se hacían. Entonces, luego al tener el PRON y ellos ver cómo les va dando esas preguntas y ellos las van precisando de acuerdo a su expertisa en el tema y a cómo saben que están los estudiantes en conocimiento, era muy bueno ver cómo eso te ayuda y te agiliza a que tú, ya dado tu experiencia y tu conocimiento, tú puedes evaluar, modificar y decidir con cuáles te queda y con cuáles no. Y realmente es uno, teniendo conocimiento en esa área disciplinaria, el que puede darle como el aval a lo que está apareciendo ahí. Por ejemplo, yo para cerrar aquí quiero, vamos a ver aquí, vamos a abrir un chat nuevo. Luis, es una pregunta con respecto a la aplicación de ese examen. Sí. Ese examen lo hace el estudiante en línea, ¿cierto? Pero con navegación limitada, me imagino. Sí, bueno, cuando ya ustedes tienen las preguntas aquí, ustedes las descargan, las pueden tener en Word y luego ya deciden, por ejemplo, si se van a subir en Brightspace, ya eso tiene todos los requerimientos. Ahora mismo, cuando se hacen de manera digital, la recomendación para evitar, por ejemplo, que haya duplicidad de usuario, es decir, que un estudiante esté en la universidad y otro esté en la casa haciendo lo mismo, en la misma cuenta, entonces van a una sala de usuarios o se hace una restricción de la dirección IP a la que pueden acceder y ya no hay manera de que otro entre con la misma identificación a ver el examen, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas están, ustedes pueden ir ahí al primer piso del K con Luis o con William y ellos les van a ayudar a hacer la configuración de los exámenes y todo eso para evitar que ese tipo de cosas sucedan. O, como yo he dicho a veces, imprimo las preguntas, voy y lo trabajan ahí en el salón con las preguntas impresas. Normalmente no hago preguntas de opción, sino para comprensión de lectura o verificación de lectura y hago preguntas de desarrollo. Luego, más adelante, en los talleres que vamos a dar, ustedes pueden ver con más precisión cómo se hacen las preguntas de opción, porque aquí lo usé fue como ejemplo, cómo formar una rúbrica o cómo puedo yo hacer un PRON y luego subirle una rúbrica y luego un trabajo y que él me dé una primera retroalimentación que yo pueda utilizar como referencia o como punto de apoyo. Listo, dice, gratis. Y bueno, voy a poner aquí, elaboro una rúbrica sobre... Voy a finalizar con esto. Miren que aquí yo le acabo de pedir que me haga una rúbrica analítica. Puedo pedirse la holística o pueda pedirle un checklist. Y miren, sobre conocimiento en deterioro cognitivo. Bueno, es un tema que yo manejo en psicología del desarrollo. Y él me da una rúbrica. Yo le puedo dar cada vez más parámetros. Le puedo decir, mira, las calificaciones van de estos rangos, son estudiantes de tal semestre. Y él va a ir mejorando la rúbrica. Miren todo lo que se puede hacer solo con la instrucción que yo la puedo hacer en 3, 4 párrafos o lo más detallada que sea posible para poder lograr una respuesta adecuada de estas plataformas. Eulice, una pregunta acá, pecana, sin ser profesor.